Nadie comprende lo que sufrió, y yo canto, pues ya no puedo sollozar. Solo temblando de ansiedad estoy, como me miras en paz. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez he dejado te ayudar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, las desvías de tu amor. He buscado por doquiera que yo voy, y no me puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos, si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás de ti. Me he buscado por doquiera que yo voy, y no me puedo hallar. ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? De mí, de mí, de mí, de mí. ¿Quién sabe por dónde andar? 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 Gracias.